¿Cómo reportar el formato F1.1 Ingresos y Envíos de Mensajería Expresa? Aquí te explicaremos cómo calcular los ingresos asociados a los envíos movilizados que debes reportar en este formato. Para reportar los envíos y calcular los ingresos asociados, debes tener claro el tipo de envío, peso, ámbito y seguir los siguientes pasos. Primero debes clasificar los objetos por tipo de envío, luego por ámbito y por último por rango de peso. Por ejemplo, si tenemos tres envíos masivos con pesos menor a un kilogramo que se movilizaron a nivel nacional y tuvieron la misma tarifa, debes multiplicar los tres envíos por esa tarifa y el resultado es el ingreso asociado que debes colocar en el formato. Ahora, si tenemos cinco envíos individuales con pesos entre 4 y 5 kilogramos que se movilizaron a nivel local y tuvieron la misma tarifa, debes al igual que en el ejemplo anterior multiplicar los cinco envíos por esa tarifa y el resultado será el ingreso asociado que debes colocar en el formato. Por último, si tenemos dos envíos individuales con pesos entre 3 y 4 kilogramos que se movilizaron a nivel internacional saliente y tuvieron la misma tarifa, debes multiplicar los dos envíos por esta tarifa y el resultado será el ingreso asociado que debes incluir en el formato. Se deben incluir los valores en la plantilla teniendo en cuenta la discriminación incluida en el formato y realizar el cargue en el sistema. Recuerda que si no tuviste envíos durante el trimestre del reporte, debes hacer el reporte en ceros. Para ello, debes cargar la plantilla vacía. En caso de que hagas uso del servicio de interconexión, igual debes registrar todos los ingresos correspondientes a los envíos movilizados y no puedes restar lo que pagas a otro operador por este servicio. Si prestas el servicio de interconexión, no debes registrar los ingresos que recibes por este concepto en el formato F1.1, ingresos y envíos de mensajería expresa. Estos valores se deben reportar en el formato F3.1, ingresos y envíos por interconexión. F1.1, ingresos y envíos de mensajería expresa. F1.1, ingresos y envíos por interconexión. F1.1, ingresos y envíos por interconexión,ua ropa F4.1, ingresos y envíos por interconexión.